Mi nombre es Íñigo López de Loyola y les quiero compartir cómo cobró sentido en mi vida la presencia del Señor a través de una herida que me llevó a develar mi interioridad y deseos de seguir a Jesús. Estoy seguro que la gracia que me regaló Dios no es sólo para mí sino para todos ustedes que confían en la espiritualidad ignaciana como una manera de vivir y de su modo de amar a Dios y a los demás. Todo comenzó el 20 de mayo de 1521. Yo tenía 30 años cuando el ejército francés rodeaba la fortaleza de Pamplona. Los defensores del reino al ver la enorme superioridad del adversario querían rendirse pero yo un aristócrata de la pequeña nobleza y sin ser un militar los convencí de pelear hasta el final para defender su honor. Después de varios tiros de cañón una bala me alcanzó destrozándome la pierna. Perdimos la batalla pero los vencedores reconocieron mi valentía y me enviaron a mi casa de Loyola. Esa bala de cañón destrozó mi pierna, mis proyectos, mi imagen. Tuve que soportar una carnicería de los cirujanos para no perder mi pierna. Mi convalescencia fue larga mientras los huesos se restablecían. Otro trabajo interior sucedía en mí al leer la vida de Cristo y el Flosantorum. Los leí porque no había libros de caballería y de alguna forma debía distraerme. Viví la soledad y el silencio. Con ellos vinieron las reflexiones y comencé a distinguir deseos de una vida de renuncia y pobreza como la de San Francisco y Santo Domingo. La caballería y los recuerdos de mi vida me dejaban la sensación de indiferencia y disgusto pero el deseo de seguir los pasos de ellos me dejaba una alegría interior permanente. Comencé a copiar pasajes de la vida de Cristo y la de los santos. Las palabras de Jesús las escribía en rojo, las de la Virgen las escribía en azul. Mi hermano Martín se dio cuenta de mi cambio y cuando me recuperé dejé mi casa y mis comodidades para ir a Tierra Santa. Partí para Montserrat y estando en oración a los pies de la Virgen decidí cambiar de Señor. Renuncí a mi vida pasada y entregué mi espada y puñal en el altar de Nuestra Señora de Montserrat, rogándole que me muestre mis armas para esta nueva vida. Me confesé y regalé mi ropa a un mendigo para vestirme con la tela de saco y me hice peregrino partiendo a Manresa. Me convertí en el hombre del saco. Manresa vio mi renacer en los once meses que me alojé en el hospital sirviendo a los enfermos con ayuno muy riguroso y largas oraciones en la cueva junto al río Cardoner. Tras momentos terribles de desolación donde sentí deseos de quitarme la vida por la enfermedad del escrúpulo, por repetir sin cesar los pecados de mi juventud en mis confesiones encerrado en la culpa. En esta tiniebla decidí no comer ni beber hasta que Dios viniera a ayudarme o hasta que viera cercana la muerte. Pero mi confesor me ordenó detenerme y le agradezco por la importancia de un acompañante espiritual. El último periodo de Manresa fue de intensa consolación. Mientras estaba sentada a la orilla del río Cardoner, recibí una extraordinaria iluminación, fruto de mi relación con Dios que me trataba de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño enseñándole, para descubrir el proyecto de Dios en mí y seguir los pasos de Jesús, no la de los santos. Me dejo guiar y renuncio a mi saco, me corto las uñas, el cabello, comienzo a comer carne. Ahí comprendí la discreción de espíritus que provocan las consolaciones y desolaciones y las escribo en los ejercicios espirituales. Mi herida en Pamplona cobró sentido aquí. Mutiló mi ego, mis sentimientos de superioridad y autosuficiencia para experimentarme amado y perdonado por la suma bondad del Señor, que se comunica conmigo y me invita a seguir su voluntad. Desde mi experiencia en el río Cardoner nunca pude frenar mi deseo de hablar de Dios y compartirlo a los demás para que sea un modo con el que puedan escuchar su voz y dirigir la vida con discernimiento. Dejo Manresa para seguir al único necesario, Jesús. Me embarco de Barcelona a Roma para recibir la bendición que el Papa da a los Pelegrinos, de ahí a Venecia para llegar a la Tierra Santa. Ahí donde vivió Jesús, quiero quedarme, pero los franciscanos son pobres y no pueden recibirme por mucho tiempo. Me ordenan irme y comprendo que no es voluntad de Dios que permanezca ahí. Regreso a Italia con el deseo de ayudar a las almas y comprendo que era necesario estudiar. A los 34 años estudié en Alcalá. Me senté en la escuela con los niños para aprender del latín y después cursar filosofía mientras seguía compartiendo mi experiencia de Dios, por lo que la Inquisición me interrogó si hablaba conforme a mi ciencia o conforme al Espíritu Santo. Pero como aún no tenía estudios, no podía predicar. Eso me causó muchos problemas, interrogatorios, incluso encarcelamientos en Barcelona, Alcalá y Salamanca, donde nunca dejé de estudiar. No me desanimé y me fui a estudiar a París para estudiar artes y teología. Y ahora sí, ya nadie podrá callarme. Viví de mendigar y estudié en el barrio latino las humanidades. Después me fui al colegio Santa Bárbara a estudiar filosofía para poder pagar los estudios. Pedí caridad a los ricos comerciantes españoles. Me convertí en bachiller en 1533 y maestro en artes en 1534. Después estudié un año y medio de teología con los dominicos en el convento de los jacobinos. Mientras estudiaba, no perdí la oportunidad de compartir mi experiencia de los ejercicios espirituales a mis compañeros, mis rumis, Pedro Fabro y Francisco Javier. Después a Simón Rodríguez, Diego Laines, Alfonso Salmerón y Nicolás Bobadilla. Nuestra amistad nace del vínculo más grande, el amor al Señor tras acompañarlos en la experiencia personal de los ejercicios, convirtiéndonos en amigos en el Señor. El 15 de agosto de 1534 en Montmartre, haciendo votos de castidad y pobreza, terminar nuestros estudios para convertirnos en sacerdotes y ayudar a las almas, sólo Fabro ya era sacerdote. Unidos por los votos de Montmartre, nos separamos momentáneamente. Nos volvimos a ver en Venecia para ir a Tierra Santa en 1537. Nos alojábamos en los asilos y hacíamos tareas al servicio de los pobres. Nos ordenamos sacerdotes en junio. Yo quería mi primera misa en Tierra Santa, pero por las guerras no pudimos ir y decidimos viajar a Roma para ponernos al servicio del Papa en 1539 y durante casi tres meses de discernimiento comunitario decidimos formar un solo cuerpo y así fundamos la Compañía de Jesús. En medio de la incertidumbre en mi oración, le pedí a la Virgen que me diga dónde me quiere poner con Jesús. Un día entré en una capillita de la estorta donde escuché al Padre decirle a Jesús que lleva su cruz. Quiero que tomes a aquel como tu siervo. Y aquí es donde confirmé el nombre de Compañía de Jesús y que el Papa Pablo III aprobó oficialmente el 27 de septiembre de 1540. En 1541 mis compañeros me eligieron Superior General Vitalicio, aunque rechacé el puesto la primera vez. Volví a salir en la segunda votación, volví a comprender y aceptar la voluntad de Dios. Esos 15 años me dediqué a coordinar y orientar las actividades apostólicas en el exterior y a construir el cuerpo de la Compañía mediante la elaboración con discernimiento de las constituciones. El grupo creció más rápido y era necesario formarnos intelectual y espiritualmente disponibles para cualquier misión. Yo en Roma asistía a los pobres, enfermos, a las prostitutas, a los niños que hay que catequizar, pero también envío a los compañeros con consignas y sugerencias detalladas pedidas por el Papa. Mis compañeros salían y por medio de cartas los acompañaba. Cuando menos lo pensamos, nos convertimos en promotores de la educación de la juventud a través de los colegios, previstos en un principio para los miembros de la orden en formación, pero que se abrirán más rápido a otros ante la demanda urgente de autoridades civiles y religiosas, por lo que elaboramos la Ratio Studiorum con el proceso de formación en los estudios sin perder la vida contemplativa y disponernos a la acción de Dios. Tuve que despedirme de mi gran amigo Francisco Javier, que se fue a la India en 1541 y llegó hasta Japón. Me tocó ver cuando otros misioneros fueron enviados a Brasil, al Congo y a Etiopía. Con la ayuda de Juan Polanco y los principales documentos de base de los primeros compañeros, pude redactar el primer borrador de las constituciones, tomando en cuenta sus experiencias, serán definitivamente aprobadas en la Congregación General de 1558, dos años después de mi muerte. El 31 de julio de 1556 partí a los brazos del Padre, solo en mi habitación, pleno por permitirle a Dios realizar su proyecto en mí, por haberle encontrado sentido a mi herida desde su amor. Gracias. 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 Gracias.